Yo creo que hay chino que están impecables siempre. Con mis hermanos y con mis viejos somos muy escatológicos. Ah, divertidos, tipo pedos y esas cosas. Siempre está como la risa. Tenemos nada que ver. No, no se lo hemos imaginado. No, no, es como divertido. Para mí no hay nada más gracioso que cuando alguien se tiene un pedo. Es desagradable estar cerrado en un lugar y de repente tener que ponerle algo a alguien. Pero en mi casa es como divertido. Te voy a hacer una pregunta. Hay páginas de internet que ponen como ranking. ¿En serio? Sí, foto y ranking. No llegué a ese punto, no. No es una cosa que es ser fan de eso. No, no, no. Pero para mí es algo, digamos, divertido. Bien. Me acuerdo, no sé, de mi viejo. Y mi vieja y yo estaba, Leonardo, y nosotros, grande, papi. Tipo, cagándola de risa. Claro, sí. Y después fue una cosa normal de ver, bueno, estamos bien. Estamos bien como... Claro. Una cosa medio como de salud. Chequear siempre. Claro. Chequear que esté bien. Chequear. Hay algo de... Bien, bien. ¿Les conté esa parte de mi mundo? Zaira. Sí, sí. Se abrió el chino. Raro. A ver las cosas que va a contar en la mesa. Claro, ya. Esperá, te me estoy guardando todo. Esperá, esperá. Porque ahora que ya me hiciste acuerdo... Y que no vayas al baño. Y que no vayas al baño. Ahora que ya sabemos que sos de pedos tomar. Le mando un beso a mi vieja y a mis hermanos que hemos compartido tanto. Que además lo contó sutilmente. Pero te imaginás la comida de... La comida de la mesa, ¿no? Hay cosa más linda que imaginarte a alguien que no te imaginás haciendo algo que tampoco te imaginás. Claro, claro. Sí, sí, sí. Eh...